En el evento de lanzamiento del Mixfall también se habló del Redmi K60 Ultra y Xiaomi reveló que el Redmi K60 Ultra será el primer smartphone en tener la actualización a MIUI 15. El Redmi K60 Ultra ha captado la atención de toda la industria debido a su tecnología y sus impresionantes especificaciones que cuenta con potentes capacidades de rendimiento y un display impresionante. Lo que lo convertirá en el primer dispositivo perfecto para mostrar todas las capacidades de MIUI 15. MIUI, para los que no estén tan informados, es la máscara Android de personalización de Xiaomi, que ha sido fundamental en el éxito de la marca al brindar una experiencia de uso única además del sistema operativo Android. Con cada interacción, Xiaomi ha introducido nuevas funciones, optimizaciones y mejoras para mejorar la satisfacción de sus clientes y el rendimiento de los dispositivos. Se espera que MIUI 15 continúe con esta tendencia en traer una gran cantidad de mejoras en la interfaz de usuario, la funcionabilidad y la experiencia general de usuario. De momento, desconocemos los detalles exactos de MIUI 15, pero el anuncio de su lanzamiento anticipado en diciembre ya ha generado bastante entusiasmo entre todos los clientes de Xiaomi. Además, la actualización de MIUI suele combinar cambios estéticos y mejoras en el rendimiento, con el objetivo de lograr un equilibrio entre la innovación y la familiaridad. Dado que la marca prioriza la entrega de experiencia fácil de usar, es probable que MIUI 15 redefina las funciones existentes y posiblemente introduzca otras nuevas. Además, el cronograma de lanzamiento de diciembre de MIUI 15 se alinea con la tradición de actualizaciones anuales Xiaomi. Además, la empresa suele presentar importantes actualizaciones de MIUI hacia finales de año, para brindar a los usuarios nuevas funciones y mejoras para mejorar sus dispositivos durante la temporada navideña. Por lo tanto, el hecho de que el Redmi K60 Ultra sea el primer dispositivo en recibir MIUI 15 subraya la importancia en la línea de producto Xiaomi. Este movimiento demuestra el compromiso de Xiaomi de mantener sus dispositivos actualizados y ofrecer a los usuarios las últimas mejoras en software para complementar las capacidades del hardware en todos sus dispositivos. Algunas de las características importantes que se incluirán en MIUI 15 son Nuevo diseño visual. MIUI 15 presenta un nuevo diseño visual que está basado en el lenguaje de diseño Material You de Google. Está diseñado, es más moderno y minimalista, con un enfoque de simplicidad y claridad. Los usuarios pueden personalizar la apariencia en sus dispositivos para que coincida con el uso personal, con una variedad de diferentes temas y fondos de pantalla a elegir. Tendrá un rendimiento mejorado. MIUI 15 está diseñado para ofrecer un rendimiento superior con respecto a la versión anterior. Este incluye una mayor duración de batería, tiempos de carga de aplicaciones más rápidos y animaciones fluidas. MIUI 15 también incluye una serie de funciones nuevas para ayudar al usuario a administrar el uso de la batería, como un nuevo modo ahorro de batería y un nuevo monitor de energía en cada aplicación. Cuenta con nuevas funciones de privacidad. MIUI 15 incluye una serie de nuevas funciones de privacidad para proteger los datos de usuario. Esto incluye un tablero de privacidad que permite al usuario ver qué aplicaciones tienen acceso a sus datos, una nueva bóveda de privacidad que puede usarse para almacenar archivos confidenciales y un nuevo escáner de privacidad que puede buscar malware y otras amenazas. Tiene un rendimiento mejorado en videojuegos. MIUI 15 incluye una serie de características nuevas para mejorar tu experiencia en videojuegos. Esto incluye soporte para juegos HDR, retroalimentación éptica y un nuevo modo turbo de juego. El modo turbo de juego optimiza el rendimiento del dispositivo para jugar y ofrecer otras características para mejorar la experiencia en videojuegos, como un nuevo modo rendimiento, grabadora de pantalla y una nueva función y aceleración de red. También tiene nuevas funciones en productividad. Se incluye nuevas funciones que ayudarán al usuario a hacer mejor las cosas. Esto incluye un nuevo administrador de archivos, una nueva aplicación para tomar notas y una nueva grabadora de pantalla. El administrador de archivos permite a los usuarios administrar fácilmente sus archivos. La aplicación para tomar notas permite al usuario tomar notas rápidamente y fácilmente. Y la grabadora de pantalla permite al usuario grabar el display para presentaciones o tutoriales. En general, esta próxima actualización es una mejora significativa con respecto a la versión MIUI 14. Por lo tanto, se ofrecen una serie de nuevas características y mejoras que seguramente van a complacer a todos los usuarios. El nuevo diseño visual, el rendimiento mejorado, las nuevas funciones de privacidad, el rendimiento perfeccionado en videojuegos y las nuevas funciones de productividad, hacen de MIUI 15 una excelente opción para los usuarios que buscan la mejor experiencia Android, más refinada y más fácil de usar. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!